Cambiamos de tema, el más reciente informe del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo reveló que Colombia pasó del puesto 90 al 79 en el escalafón de desigualdad entre 189 países. Aunque es una mejora significativa, aún quedan grandes brechas sociales. El gobierno asegura que hay que ir por más. Fueron 11 los puestos que ascendió Colombia teniendo en cuenta datos con corte hasta el año 2018, marcando una significativa mejora en las cifras de igualdad desde 1999. Esto se ha evidenciado, por ejemplo, en la reducción a la mitad de su incidencia en la pobreza monetaria, la cual pasó, por ejemplo, del 49% en 2002 al 27% en 2018. Colombia es una historia sensacional de progreso y desarrollo humano. Como nación de la OCDE, ustedes son considerados una historia de éxito de la política de crecimiento económico y en generar oportunidades para invertir como país en sí mismo. Hay signos que muestran que es un avance significativo que se confirma con el Índice de Desarrollo Humano, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la expectativa de vida al nacer incrementó 7,4 años. Además, vemos cambios en la esperanza de vida al nacer. Cuando vemos este tipo de avances en países subdesarrollados, vemos que este crecimiento hace de crecer proporcionalmente los índices de pobreza. Esto también fue celebrado por el gobierno nacional, que es consciente también de los retos. Y hoy vemos cómo Colombia da saltos importantes en el Índice de Desarrollo Humano. No es suficiente, hay que ir por más y sobre todo en reducir las desigualdades. Es cierto que todavía tenemos retos, por ejemplo, en el sector rural, todavía tenemos retos en minorías, todavía tenemos retos en algunas poblaciones específicas más vulnerables, pero es contundente, evidente, claro, con base en datos, que Colombia es un país que progresa. El país, sin embargo, sigue siendo de los más desiguales en materia de transformación digital, según el PNUD.